Y ya salta, baila, canta y se hace copana Baja, se retuerce, rompe y desarma en pedazos Todos mis amigos son invitados a la fiesta que daré en mi casa este año El objetivo de la empresa es tomar riesgos y oportunidades Y Startup Shield fue una oportunidad y cuando me hablé de la primera vez con mi esposa Realizamos que hubiera algún riesgo, no sabíamos nada sobre Shield Y investigamos y lo que vimos en Internet fue muy bueno Habíamos acceso a los reportes y nos volvimos más relajados Porque podíamos ver que era un lugar con buenas condiciones Uno de los mejores lugares para estar en Sudamérica Así que decidimos tomar el riesgo Pero el problema principal era nuestro niño, Afonso, que era 3 años Así que ese fue el mayor miedo A la fiesta llevaré en mi casa este año También, si tienes un niño, es importante ver los vecinos Y la gente interactiva con el día a día Y trataba bien Y todo el mundo era tan agradable Y todo el mundo smiley y todo el mundo carece Así que fuimos muy bien recibidos aquí Especialmente por el equipo de Startup Chile Que siempre nos intenta integrar Nosotros tenemos el concepto de Padrinos Que es alguien que es Chilean Y si tienes un problema puedes llamar Puedes enviar un e-mail Puedes preguntar Y también todo el equipo de Startup Chile Puedes ayudarte si tienes preguntas y dudas Con pequeñas cosas como un contrato Como un contrato Y eso también me ayudó Porque también puedo enfocarse en mi trabajo Y tener más tiempo para enfocarse en ellos Y tener más tiempo con mi hijo Que es alguien que necesitaba mucho más atención Ahora que antes en Portugal Y lo que puedo decir es que Ahora que estamos amando Ahora que estamos adaptados Y ya estamos pensando en estar más tiempo Así que es lo mejor que puedo decir About the feelings that we are at the moment